Jugar el último fin de semana, estar en competencia, pero de todas maneras hay muchas cosas por corregir y muchas cosas que estamos conformes por cómo se han dado. Nosotros inmediatamente tuvimos chances claras de lograr el empate, con lo cual hizo que esa furia por tratar de empatar no se previera lo que México podía hacer como rival y con espacio. Entonces a la hora de empato yo o agrandan la diferencia, acertaron ellos y ahí sí creo que se vivió el peor momento de la selección, que fue entre el gol de Torrado, el segundo gol del México y lo que terminó el primer tiempo. Para mi gusto era un partido que nosotros debíamos jugar con un 0-1 abajo, tal cual lo hicimos en los primeros 30 minutos del segundo tiempo. Ese era el partido que había que jugar con el marcador abajo, porque siempre hay un momento del partido donde uno tiene sus chances. Y nosotros verdaderamente las tuvimos. Lo que pasa que no era lo mismo estar 1-0 abajo que estar 3-0.